Lo tenemos en línea al Senador Nacional por Mis Misiones, a Martín Guerlín. Martín, qué placer tenerte, gracias por estar aquí en línea. Un abrazo grande. Gustavo, tú y Raúl Vázquez, te saludan. Buen día. Gustavo, Raúl, un gusto para mí. Un placer. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. Por supuesto, como todos los argentinos, muy atentos a lo que está pasando con la ley bases. Se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora viene un tratamiento en el Senado muy duro, difícil. ¿Cómo vislumbras ese debate? Y sí, la verdad que te puedo escribir una palabra a incertidumbre, ¿no? Me preguntás cómo va a salir. La verdad que hay incertidumbre. Estamos hablando con los colegas y creo que va a depender mucho de lo que haga el Ejecutivo con los gobernadores. Vamos a necesitar acompañamiento seguramente de varios gobernadores provinciales que le digan a sus senadores que acompañen. Así que yo creo que va a pasar mucho por ahí, más allá de los acuerdos que vamos a hacer nosotros dentro del Senado, ¿no? Así que por eso te digo que hay una, te diría, incertidumbre. Vamos a ver cómo se mueve en estos días el Ejecutivo. Entendiendo, por supuesto, y es mi postura, la necesidad urgente de aprobar lo más rápido posible y sin modificaciones para que no tenga que volver a diputados. Algunos señalaban que existía la posibilidad, por supuesto, existe como posibilidad del rechazo. Digo, qué difícil sería, no sé cómo ves esto, pero qué difícil sería a nivel democrático, ¿no? Si esto se llega a rechazar, serían casi seis meses con un gobierno sin una ley. Es una locura. Es una locura. Y no nos olvidemos que venimos hace muy poco de un rechazo al DNU en el Senado. Que ya la herramienta, la primera herramienta que puso el presidente para gobernar y cumplir con lo que dijo que iba a hacer era el DNU. Y ahora está la ley base, que ya tuvo un recorte inicial que se aprobó a los diputados y el Senado vuelve a rechazar esta ley. Se hace muy difícil en el sentido de que va a ser algo inédito que no le den las herramientas a un gobierno en cinco meses, ¿no? Por eso creo que hay que hacer el esfuerzo. Los colegas senadores, los gobernadores tienen que, por una vez, pensar un poco a más largo plazo, pensar en un proyecto de país y no siempre en la chiquita de la roca política para perjudicar a la que gobierna, ¿no? Pero bueno, eso estamos acostumbrados cuando el peronismo no gobierna y se dedica a eso. Pero bueno, yo creo que por ahí hay varios gobernadores que están entendiendo la cosa, que también necesitan gobernabilidad a sus provincias, y necesitan una macro ordenada, necesitan una inflación que baje, necesitan mejorar recaudación. Bueno, creo que acá estamos todos en el mismo barco y tirarle piedra solo al gobierno nacional no es la fórmula. Así que creo que puede haber un entendimiento y podemos llegar a probar. Eso espero. Senador Rupert Linará, ¿cómo le va, Raúl Vázquez? Los saludos, es un placer. Usted sabe que, lo escuchaban primero, bueno, me parece importante tener presente que el oficialismo cuenta con una profunda minoría en el Senado y seguramente a partir de eso surgirá la necesidad interesante de hacer política para que tanto, bueno, sus compañeros de Juntos por el Cambio, como los, creo que hay, 13 radicales y demás, lleguen a un acuerdo y podamos tener esta ley. Pero al mismo tiempo también, y ahí viene la pregunta, mi ley ha tenido una enorme disputa previo a todo esto con los senadores, bueno, diciéndole que los iba a dejar sin coparticipación, y un montón de cuestiones que han generado bastantes asperezas entre los mandatarios de las provincias y el Poder Ejecutivo. Eso no sé si se crea así o no, pero posiblemente eso sea parte también de lo que implique una nueva negociación. ¿Cómo ve el futuro de esta ley cuando el Ejecutivo se comportó como se portó y cuando en definitiva, bueno, como decía al principio, los senadores que apoyan la ley de libertad de alabanza o parte de la libertad de alabanza son realmente pocos, son siete? Sí, bueno, yo lo vengo manifestando desde el principio, ¿no? Yo creo que sin negociación y sin diálogo es imposible sacar nada adelante en la Argentina, ¿no? En la vida es así, ¿no? Hay que hablar, hay que negociar, hay que buscar puntos de encuentro, puntos en común, creo que la política es eso, diálogo, consenso. Sí, sí, justamente, algo que el presidente a veces pareciera no entender, ¿no? Exacto, entonces cuando vemos el estilo del presidente, por ahí deja descolocado a todo el mundo, a toda la política sobre todo, no ayuda y genera respireza. Pero yo creo que ahora desde la ley inicial, ley domingo, que fracasó, con la que se aprobó ahora, creo que también hay un aprendizaje por parte del gobierno, que yo celebro, creo que se encontró el diálogo, creo que ha gobernado, el ministro Franco, por ejemplo, en mi provincia, estuvo en mi provincia acá hablando con las autoridades, el gobernador y los diputados de Misiones acompañaron a la ley base, esperemos que los dos senadores también acompañen en el Senado. Bueno, yo creo que esa negociación hay con gobernadores, creo que es bueno, las provincias también tienen, como decía antes, sus necesidades, sus planteos, y creo que hay que escuchar y dialogar. Yo creo que hay un cambio de actitud, por lo menos lo que vemos ahora, yo creo que esta ley es muy importante para los argentinos, más allá de que necesita herramientas del gobierno, hay muchos argentinos esperando que se sancione esa reforma laboral pequeña, pero es un gran paso para mí, entre otras cuestiones. Así que yo creo que ese es el camino del diálogo. En el Senado estamos abiertos a dialogar, siempre hablando con los partidos, dicen que queremos ayudar, pero a veces no se dejan ayudar, porque no hay interlocutores y no hay forma de poder buscar acuerdos. Yo creo que ahora es una oportunidad para sacar esta ley, ir al 25 de mayo al pacto que propuso el presidente, en esos 10 puntos que creo que nadie está en contra, y a partir de ahí empezar otra etapa en Argentina. Sería muy saludable para todos y creo que la sociedad argentina está esperando. Martín, por supuesto cuando hay un tema que incluye tantos puntos importantes, es difícil estar de acuerdo, uno se pone en la piel de un diputado, un senador en este caso, y epa, claro, aprobar todo esto es complejo, no estar de acuerdo con todo es complejo. ¿Cuáles son las luces y cuáles son, no te digo las sombras, sino en tu caso, cuáles son los puntos donde tenés ciertas dudas con relación a esta ley? A ver, yo lo tomo desde otra óptica, esta etapa inicial del gobierno. Yo creo que estas son las grandes, a ver, de las grandes reformas que necesita la Argentina y profundas que hay que hacer para cambiar el modelo de raíz, es un fracaso a la cual llegamos. Yo creo que hay que ver esto desde el punto de vista más macro, yo creo que hay que acompañar estas posibilidades, y después seguramente podemos mejorar y legislar otras cosas también. Yo creo que la reforma laboral se quedó corta, yo creo que había que ir mucho más a fondo, el tema de los sindicatos, de sacar del poder del dinero a los sindicatos, da la libertad a los trabajadores de apuntar o no, yo creo que eso es algo que quedó en el tintero. Celebro que se haya incluido a último momento lo del tabaco, por ejemplo, yo en una provincia productora tabaco y venimos reclamando que la empresa que nos paga el impuesto lo pague para tener más recursos a nuestros productores y a toda la cadena. Bueno, hay varias cuestiones que uno puede estar más a favor, más en contra, pero yo creo que la línea es lo que hay que mirar ahora, el rumbo que tomó la Argentina y esa ley hay que acompañarla, y después seguramente podemos trabajar sobre mejoras o proponer otras cuestiones para dar a esta línea, pero siempre con el objetivo de ir a cambiar la Argentina de raíz de un modelo que fracasó, creo que eso es indudable, llegamos a una Argentina el 10 de diciembre con la inflación récord en la historia de nuestra Argentina, el déficit fiscal, emisión monetaria, pobreza, la educación en los últimos niveles de los rankings internacionales, un fracaso total de un modelo que hay que cambiarlo de raíz, y bueno, bajar la inflación va a costar, se está en ese camino, bueno, son herramientas de modernización que creo que hay que acompañar. Claro, esto no quita, Martín, por supuesto, en el tema de la modernización laboral, no quita que el Estado esté presente, el Estado Nacional y Provincial, en defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? Porque, por ejemplo, hace un ratito hablábamos con un abogado laboralista que tenía ciertas dudas, en un caso puntual que involucra a tu provincia, por ejemplo, en el trabajo de los yerbateros, bueno, este abogado dice, ojo, aquí va a haber un laburo negro terrible, va a haber explotación, ¿qué repudió? A ver, sí, a ver, lo que pasa es que nosotros, con estas leyes laborales de muchísimos años atrás, con otra economía, con otra realidad, ¿a dónde llegamos con esta legislación laboral? A que nadie tome empleo, y los que toman empleo en blanco traten de tomarlo a media jornada, blanquear la mitad, es insostenible cualquier negocio, y estoy pensando en el chiquito más que en el grande, ¿no? Es el que más sufre esto. El que tiene un comercio, yo tengo un comercio, y tengo empleados, y sé lo que está pasando, lo que está viviendo. No se generó empleo en la Argentina en los últimos 10 años, empleo en blanco y de calidad. Entonces, con estas leyes es una barrera que se genera empleo, sobre todo el empleo joven. Entonces, yo creo que modernizar eso es fundamental. Darte la posibilidad, alguien quiere poner un comercio mañana, que invierte, que puede tener, vende un auto para poner una verdulería, poder tomar a 5 colaboradores, y que eso no signifique tomarlo negro, porque si no es imposible que te hicieran los números con la carga tributaria de la Argentina y las leyes laborales que tenemos. Yo creo que eso es un incentivo muy bueno, yo creo que eso va a potenciar, va a dar más previsibilidad, más tranquilidad al comerciante, al pequeño, al grande. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Y esa es la línea que tenemos que seguir, porque como venimos hasta acá, está claro que no funciona. Hoy las leyes laborales son una barrera al empleo en la Argentina. Eso te lo puede decir cualquiera, ¿no? Entonces, los juicios laborales, bueno, todos los problemas que tenemos con nuestras leyes laborales, creo que es un pequeño gran paso, creo que hay que seguir en esa línea. Y bueno, se logró algo que en muchísimos gobiernos no se logró. En el gobierno nuestro de Macri, lo que nos pasó cuando tocamos el tema provisional, cuando tocamos el tema laboral, bueno, creo que es un gran paso para la Argentina y va a dar posibilidad de generar un empleo, no tengo dudas de eso. Usted sabe, senador, que coincido absolutamente con que la reforma laboral es claramente necesaria, pero insisto que a mí me parece interesante que la gente entienda y comprenda y esté informada respecto de qué se va a votar y qué puede llegar a aprobarse o no. Algunos plantean, luego de la lectura taxativa justamente del capítulo laboral, que la ley contempla la extensión del periodo de prueba de los trabajadores a seis meses, que esto puede ser ampliado a ocho meses o hasta un año, parece que contempla inclusive la eliminación de las multas a los empresarios por el empleo no registrado, que se implementa un fondo desde el sueldo de los empleados para el caso del cese laboral optativo, eso eliminaría de alguna forma las eliminaciones patronales, que establece despidos justificados complicados. Bueno, hay cuestiones que generan dudas y que desde este lado nosotros como ciudadanos queremos saber si esto es realmente lo que se va a votar, si esto es una mirada de algún sector o es una mala lectura de la ley. A ver, yo creo que lo que ha mencionado recién usted, me parece que son cuestiones que llevan justamente a lograr que se genere más empleo en la Argentina. Extender de seis hasta un año, pero hasta un año se extiende solo hasta cinco trabajadores. Al pequeño, al comerciante que tiene un comercio que tiene pocos empleados, se le reconoce los derechos mientras están a prueba, el tema de accidentes, el tema de enfermedad, no se puede volver a tomar, para los vivos que toman y después lo dejan y vuelven a tomar, eso se suspende. Yo creo que eso da... Y a ver, cualquier empresario comerciante, el mayor activo que uno puede tener es un buen empleado. Todos necesitan un buen empleado para trabajar, para producir y el que tiene un buen empleado no lo quiere largar más. Ahora, yo quiero sacar por ahí esa idea de que el empresario es el oro, el malo, que hay que combatir. Cuando hay que ayudar hay que generar empleo. Y estas leyes vienen a ayudar justamente para que el que genera empleo pueda hacerlo con tranquilidad y pueda tener más empleo. O sea, yo aspiro a una Argentina que hoy tenga un kiosco, en un año tenga dos y en tres años un minimercado. Y eso va a generar mayores impuestos, mayor trabajo y mayor productividad para la Argentina. Bueno, desde el Estado hay que facilitar, desde las leyes, las regulaciones y un montón de cosas que faltan, no solamente el tema de las leyes laborales, para que la inversión pueda crecer y desarrollarse. Ahora, si no pensamos de esa manera y venimos pensando como hasta ahora, que el empresario o el comerciante o el inversor es un enemigo al que hay que combatir, bueno, la Argentina está como está, ¿no? Entonces yo creo que esos son los cambios profundos, pequeños ahora, pero que tenemos que profundizar, para que la Argentina pueda salir adelante. Estos pequeños cambios en la ley laboral yo creo que va a ayudar muchísimo a que se genere empleo. Y queremos empleo blanco y de calidad, ¿no? Empleo negro. Porque hoy es imposible tener un... Te hablo del comerciante. Sí, sí, es verdad. Vamos al chiquito. Imposible tener todos los impuestos en regla con todas las cargas laborales que hay, con los sindicatos, con las trabas que tenemos, con el transporte, bueno, es todo en contra. Hoy abrir un negocio es una tortura. Te lo digo con... Entonces, bueno, si no empezamos a facilitar eso, va a ser imposible. Fíjate lo que pasa hoy en un comercio. En un comercio hoy cayeron 30 y pico por ciento las ventas, ¿sí? A nivel país y en mi caso con el comercio que yo tengo. Me cayeron 30 por ciento las ventas. Me aumentaron los servicios, la luz, me aumentaron todos los servicios, el alquiler, las expensas, todo. Los salarios de los empleados, todo va para arriba, el aumento y las ventas para abajo. ¿Cómo hago un comercio hoy para aguantar? Ahora, Martín, lo decía en la apertura del programa, ¿no? Parece que este primero de mayo es un día bisagra, porque el gobierno ha conseguido esta media sanción, se encamina, como bien lo decís, a alguna negociación, quizás a algún que otro cambio, pero la ley va camino a aprobarse. Y mientras tanto, las calles se van rareciendo, ¿no? Ahí tenés la CGT con un paro, tenés los cortes de los puentes, evidentemente, la situación va a ser áspera. ¿Cómo se encara esa situación que también levanta un dolor de cabeza muy fuerte en la gente, ¿no? Sobre todo en el sector trabajador, que tiene ganas de moverse y no puede. Sí, por supuesto, ¿no? A ver, yo te estoy hablando ahora desde Misiones, en un extremo norte de la Argentina, y por ahí en el interior a veces es muy distinta a la realidad de la capital federal, con estos cortes, las manifestaciones, esta crisis invivible de la ciudad. Uno ve por los medios masivos de comunicación que está explotada Buenos Aires, y en el interior, la verdad, que uno sigue haciendo su vida normal. Hay una diferencia en ese sentido, es una caja de resonancia fuerte de Buenos Aires. Yo creo que estas manifestaciones, la gente no las acompaña. Cuando la CGT sale a la calle, la gente trabajadora sabe que no le está defendiendo sus derechos, se están defendiendo ellos. Yo creo que esa gran movilización, esa presión en las calles, creo que la gente ya no lo compra más. Y te demuestra un poco el apoyo que está teniendo este gobierno, con el tremendo ajuste que está haciendo, ¿no? Yo hablo mucho con la gente, camino, estoy en contacto con mi provincia, y están con una esperanza. Saben que es duro, sabe, y la están pasando mal, pero no hay otro camino. Si fracasa esto, ¿a dónde volvemos? ¿A la emisión monetaria de nuevo? ¿A la fácil? A imprimir papeles, darnos papelitos de colores de nuevo, y que explote todo de nuevo. O sea, creo que el argentino, después de mucho sufrimiento, de mucho entender, de muchos fracasos del gobierno, cree que esa es la posibilidad de salir, y creo que está bancando ese tránsito. Que esperemos que sea lo más rápido posible, porque si no va a ser insoportable esto, ¿no? Pero creo que hoy, hasta ahora, la sociedad va por una sintonía, los gremios, los grupos de poder van por otras, se quedaron en el tiempo, y creen que con la misma lucha van a poder cambiar a un gobierno que tiene el apoyo popular. Entonces, yo creo que esa dicotomía, esa lucha, es la que hay que estar atentos, y yo creo que hoy está ganando la de la gente de bien, que quiere laburar, que quiere salir adelante, que no quiere deporte en la calle, que no quiere que le corten el transporte, que quiere que le bajen los impuestos, que le mejoren las condiciones, que bajen la inflación, que sus chicos se queden en la Argentina. Bueno, esa Argentina es la que está apoyando a este gobierno, y creo que esos grupos de poder que bien vos decías van a ir cayendo por pesos propios. Martín Guerlín, gracias por esta charla con la trinchera. Abrazo grande. No, gracias a ustedes, hasta luego. Martín Guerlín Lara, senador nacional por la bellísima provincia de Misiones, Juntos por el Cambio. Gracias. Gracias.